¿Qué? ¿Un evento mañana? ¡No se vale que no haya pasado nada entre ustedes! ¿Quién es? ¡El superior y tú! Espera, ¿y qué me pongo? ¡No tengo nada! ¿Ahora qué hago? ¡Que no es una cita! ¡Ya gobiérnate! ¿Qué siento por él? Exacto, ¿qué es lo que sientes por él? Nos gustan las mismas cosas Y él siempre me apoya en mis locuras Se parece mucho al señor Ashford ¡Uy! ¡Pero eso es lo mismo que decir que te gusta! ¿Qué? ¡Pero eso no es posible! ¡Ay! ¿Y qué me pongo mañana? ¡No tengo nada! El evento es a las 10 de la mañana Como es nuestra primera vez Hay que tomar el tren a primera hora Me pregunto cómo vendrá vestida Ririsa ¿Será algo así? Yo me disculpo por llegar tarde Este no es mi estilo, ¿verdad? No, para nada, te quedas muy bien, en serio ¿Qué ropa debería usar Para ir a un evento con mi superior? Ropa asesina de vírgenes ¿Qué? ¿Quieres que yo te ayude a pensar de ponerte? Es que pienso que terminar usando ropa asesina de vírgenes ¿Asesina? ¿De qué hablas? Mientras la blusa de cuello amplio hace que resalte tu gusto Mostrar los tirantes de tu top le da un toque erótico Y ponte lentes de contacto ¿Qué? No entendí Bien, ya estás lista Lo siento, hice que te levantaras muy temprano Cualquier deuda ha sido saldada Y no se lo digas al superior Muchas gracias, mi cari Pero qué comprensivo es Es muy vergonzoso saber que solo yo lo veo como una cita ¿Qué significa esto? Ella también percibió esto como una cita Y por eso se vistió así Si es una cita Tengo cierta experiencia con los juegos de romance Bebé linda, hace buen tiempo ¿De qué color son tus panties? Oye, qué clima tan agradable hace, ¿no crees? Sí, este es el tema más seguro Si hacemos sesiones en el exterior Es mejor un día nublado, ¿sabes? Oye, no me arruines el tema